Con la revista 190 de Nicolás El mando seco está garantizada Pan Udo Dorgensen Otro concurso El de España Oh Otero De balda Está bien Leo Roman Gaby Se ha llevado una super carta Y aquí estáis esperando A ver Le ha tocado esa El centro del campo Del Real Madrid Un Energy de Raúl de Tomás Trajera Y Zen Oskakar El último sobre Y el último Segundo y último Abre Ya empezamos Con un portero Un escudo Wow Otro portero Pero bueno Es que no nos muestran las cartas Blindados La defensa del Athletic de Bilbao El escudo de los Asuna Shigankov El portero Jorgensen Del Villarreal Y otro portero Aguirre Zabala Del Villarreal también Ah no perdón Del Athletic de Bilbao Claro Un desapellido Del Aguirre Zabala Y Ruiz de Galarreta Del Mallorca Nunca ¿Se lo habrán terminado? ¿Quieres decir? No, porque ya se han terminado Bueno pues Para la semana Es un masterclass Para la semana que viene ¿Quién es este? ¿Quién es este? Érico Éric García Basterlatis ¿Qué? ÉRICO ÉRIC GARCIA Basterlatis Un entrenador Esto Un portero Eso Esto No se quien es el entrenador La verdad Esa está chula Esa es Rafinha Vendido como un supercrack ¿Ya? ¿Ese quién es? ¿Es de supercrack? El de Volverde ¡Guau! Hasta que no te toca el Joaquín ¡Ya me tocó ayer! Bueno, creo ¡Energy! El del Betty El portero del Almería Hola, bienvenidos a Uguarato Y qué juguete colección es Que esta es la colección Del Peque de Casa De 7 años De Adrenalin XL L 2022-2023 Venga Vamos a empezar poniendo Esta carta del Almería Mariño El entrenador Repetido Rubí Que lo tiene repetida Un portito del Almería Fernando Pacheco ¿Cómo? Pero si te notaba en el español No, pero he quedado De nombre Es el mismo Almería Vamos a apartar esta Venga, sigue Almería El otro era Kaiki Pozo Almería Y empezamos Con otro nuevo equipo Que no sé cómo es No sabe cómo es Es un Energy Que es Ander Herrera Atlético de Bilbao Este es del Sevilla No sé qué hace aquí Venga, ya no sac Venga, sigue Este también es del Sevilla Sevilla Va de Volvemos al Atlético de Bilbao Aguirre Zabala Venga, sigue Atlético de Bilbao Muniain El entrenador Ernesto Valverde Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao Blindados Este no sé cuál es Imparables Con los hermanos Williams Y Berenguer Venga, siguiente equipo Bravo De El Atlético de Gran Madrid De Reinildo Código de Madrid Atlético de Gran Madrid Edición limitada de Marco Llorente Atlético de Gran Madrid Doherty Que es el nuevo fichaje Y Trevetío Doherty Y Barrios Que creo que sí Empezamos con el Barcelona Barcelona Pues te da el Barcelona Iñaki Peña El suplente Bueno, no sé bien si el suplente O este ejemplo De Jong De Jong Barcelona Que el otro de Jong Que era edición limitada Gabi Barcelona Dembélé Barcelona Masterclass Erick García Es que es imposible decirlo Si no se enterrisa Súper que era Rafinha Que se va a ir al tema El amo con el Betis Venga, dale A Jose Betis Betis Manuel Pellegrini Betis Entredador Repetido Betis Zabali Betis Guardado Betis Zabali Que también está repetido Betis 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 Bravo Claudio Bravo Venga, dale Cádiz 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 Bongonda El entrenador Sergio González Chust Cádiz Zabali Escalante Cádiz Negrego Sigue Elche Elche Lautaro Vigas Chelsea Chelsea Parece que dice Chelsea Elche Collado Elche 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 Edgar Edgar Elche Elche El entrenador Pablo Machín Pasamos al siguiente Celta de Vigo Celta de Vigo Que son todas González Pacienza Celta de Vigo 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 Diego Alves Iván Villar Energy Que no sé quién era Yago Aspas Supercrack Marchesin Energy Oscar Rodríguez Seferovic Iván Villar Repetido Diego Alves Y Yago Aspas En Normal No en Supercrack En la escuela de este equipo Español 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 ¿Veis? Es el mismo Fernando Pacheco Que antes estaría a lo mejor en el Almeri No, no es el mismo Si es el mismo Y ahora estará en el Español Porque hay un nuevo fichaje Vale Español Edu Expósito Español 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 Y Español Sergi Gómez Fernando Pacheco Dale Vale, no sé con este tipo Va, pues venga Ese también es enterador del Español Español Diego Martínez César Montes El Escudo del Español El Escudo del Español Bien Español 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 Espérate eh Energy César Montes Masterclass Joselu Vale Siguiente punto No sé con este Pasa Ve poniendo Ese es el Getafe 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 Unal Maximovic Getafe Domingos Duarte Getafe Gonzalo Villar Masterclass Que no sé quién es Un momento, esto es Unal Masterclass Unal Girona 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 Nijamante Que es Riquelme Escudo Que parece el del Bayern de Múnich de verdad Pero tiene cuadrabundas que puedo Bueno Venga Girona Janger Herrera Girona León Román Energy Rakkobi Que tiene 227 puntos Empezamos con el Osasuna 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 Torro Lugas Torro El Escudo Osasuna Kike Barja Que es una actualización Osasuna Y Osasuna Oro Diamante Mogómez Energy Para empezamos con El Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Ceballos Real Madrid Si No sé qué decirlo Real Madrid Supercrack Tucho Ameni Real Madrid Benzema Real Madrid Que creo que son los imparables No? Si Cross Fede Valverde Real Madrid ¿Eh? Venga Y Real Madrid Supercrack Fede Valverde Val Rayo Vallecano Rayo Vallecano Rayo Vallecano Eso no sé quién es Fran García Rayo Vallecano Lejeune Rayo Vallecano Que es un Energy Que no sé qué Rayo Vallecano Rayo Vallecano Rayo Vallecano De Tomás y de Tomás Rayo Vallecano Rayo Vallecano Venga Meh Venga Venga Dori Guantes de Oro Reemiro Real Sociedad Venga Alucinatal Alucinatal Real Sociedad Das Dubiaurre Real Sociedad Miquel Merino Brais Mendes Brais Mendes que es supercrack Masterclass Miquel Merino El Cho El Enteo Limitada de David Silva Diego Rico Ese es el Sevilla Aquí llegamos ya al Sevilla Con las que teníamos las levantadas Con el entrenador San Paoli Ex-entrenador Montiel Valencia 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 A Fernando Pacheco Diamante Musa No se cuantas temporadas Siendo Diamante Mamardash Diamante Yo lo tengo en el comunio Entrenador del Valencia Rubén Baraja Valencia Valencia Creo que tengo muchas cartas Andrea Almeida Valencia Samuel Lino Valencia ¿Cómo se llama? Correia Valencia Ser Oztacar Valencia 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 Esta no es la que estaba de Barcelona Valencia Era Cantera No tengo ni idea Dejadlo en comentarios si alguien sabe algo Gabriel Valencia Masterclass Guillamont Valencia Valencia Ya quedan pocos Venga Valladolid Weisman Valladolid Que vaya robo que le dieron Lo hicieron en esta última jornada Con el gol anulado Sergio Asenjo Amaya Amaya, sí Otra vez Sergio Asenjo Valladolid Aguado Iván Chancher Y Larín Es un nuevo fichaje Con Amaya Este es el Villarreal Villarreal El enterador que se tiene Jorgensen Villarreal Pedraza Coquelín Villarreal Supercrack, que debe ser parejo ¿No? Sí, parejo Capú Villarreal Coquelín Lo Celso Villarreal Chukbuese Villarreal Gerard Moreno Chukbuese otra vez Invencible Invencible Es la carta definitiva A ver, a ver, a ver Tiene el tel 470 303 Con O Black No sé si el otro será Gerard Moreno Gabi Karim Benzema Leu Wandowski Y Vinicius ¿Estás ligando aquí? ¿Qué quieres comentar? ¿Las más buenas? ¿Dices? Esta Pues son las más buenas Es buena Esta es la más buena Guantes de oro Remiro Buena Esa es súper buena ¿No? Vamos Esta es buena 224 Sí, pero es que Es un guante de oro Es el único guante de oro Que tiene ¿No? Sí Invencible Edición limitada La Bitsilva Que tiene 250 Esto no es buena Esto puede ser infinito Bryce Ventes Que tiene incluso más Que la Bitsilva Arejo 258 Supercrack Yago Aspas 262 Rafinha 256 Que no supera Yago Aspas Venga ¿Este quién es? De John ¿Cómo que supera Ago Aspas? 259 Es decir De John Según las cartas Es mejor que Rafinha Pero de momento Nadie supera A Yago Aspas Marco Llorente 265 Aquí se nos está Bueno No sé No No sé ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios 247 A La delantera De la Athletic de Bilbao Con los hermanos Iñaki Nico Williams Y Berenguer Bravo Rey Nilo Oda Ah no No te lo admiro 242 Fede Valverde Que tiene 263 Ahora mismo Fede Valverde Ganaría Yago Aspas 263 Los imparables Del Real Madrid Estos Ya está Estas son todas las cartas Sí Así Más especiales Con mayor potencia Y estos Que son los Tres vencedores ¿No? El Podium Sí Bastantes cosas Del Betis Y muchas cartas Estas también Las regalaron Esta es la colección De Adrenaline XL Del pequeño de casa De 7 años Como he dicho Y él empezó la colección Porque en el recreo Sus compañeras y compañeros Le regalaron Algunas cartas De De esta colección De los jugadores Dice que Del Betis Del entrenador Del Betis Y mucho Betis Y él se fue Entusiasmando Porque veía Que ahí había Pues Se podía Relacionar Se relacionaba Con Se podía relacionar Con sus compañeros Y compañeros Y a partir A raíz de ahí Pues se le fueron Comprando Algún Que otro sobre Más los sobres Que yo Les daba A los dos Que al final El mayor Pues se ha descartado De esta colección De que De los sobres Que venían En la revista Jugón Y a partir de ahí Añadiendo Todo eso Pues se le ha ido Comprando algún Que otro sobre Y él pide El archivador Pero yo le he dicho Que se parea Al próximo año A la próxima temporada Con Con esta colección Porque Ya está a punto Vamos La liga Está a punto De terminar Y no tiene Mucho sentido Comprar Y pues Con las cartas Que tiene Con todas las cartas Repetidas Que tiene Pues que las cambie Con sus compañeros Y compañeros Vamos a enseñar Cuantas cartas Tenemos Y Si las hemos enseñado Todas Si las hemos enseñado Todas Ahora Espera Y está Pues casi todos los días Le he hecho un vistazo Y él se lleva Sus cartas Repetidas Al colegio Para cambiarlas Suscribíos Y Todas esas cosas De YouTube Nos vemos Hasta la próxima Tenemos 4, 5, 6 7, 8 Y 9 Papá Sabes Mis dos cartas Favoritas De la madre Y de momento Que tengo Son estas dos Mi favorita De esta Es esta Pero yo recuerdo Estas tres Pero la primera Que te tocó Así especial Fue la de Suamení Supercrack ¿No? Si ¿Dónde la tienes? Aquí Estas son Mi cuatro Favoritas De suamení Fue Que yo recuerdo La primera Carta así especial Que le tocó La segunda La segunda ¡Gracias!